Hola a todos amigos del anime Hoy voy a subir un video de un juego que hace mucho que no juego pero me encanta Tengo correctos juegos Vale, de repente de que tienes que ir cogiendo las monedas y tu tienes que matar a estas personas Un momento, tengo que pasar cerca de estos Eh, sal Uy, muerde Barry, quien será Barry A ver si algún dia lo descubrimos, no? Bueno, tengo misiones que hacer Que son pasar al borde de estos que si os tocas te matan, lo ves? Tengo una vida gratis pero no, anuncios, no soporto Vale, next Mira Feel about three steps in one game Tengo que pasar cerca de tres zappers, como se llama asi? Zappers No En una partida Vale, a ver, voy a investigar un poco el juego Puede ser un lock No tengo monedas Bueno Ah, aquí te ponen los monedas Vehículos Bueno, voy a jugar Vale, si, si Aquí, si das el pause, te salen todas las misiones Zigzag around Zigzag around Zigzag Vale Y si no te sale una, le das a 500 aquí al lado Y... te la pasa directamente Unlan Pepe 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 Aunque Sí Zigzag No Uff Vale, mejor no lo hago Vale, me parece que ya he perdido el chip de la maquina que tenía dentro del jetpack. Pues no pasa nada, a ver... Ah, es esto. Vale, bueno, otra partida. Es que tengo que hacer zigzag entre 6. Vale. Coger dos vehículos que te sale como una cosa muy rara. Ahora en esta otra sesión me parece que han puesto estas personas, ¿no? Lo de verde. Vale, mira, aquí es un vehículo. ¿Quieres decir? Vale, esto te transporta donde tú le digas. ¿Abajo? Pues abajo. ¿Arriba? Pues arriba. Al medio, para cogemos unas... Pues bueno. Vale, y así. Vale. Esto... Spin Token. Va muy bien. Mira. Es que si te sale como un interrogante... Ahí, un interrogante. Una exclamación. Mira, ¿lo ves, lo ves, lo ves? Es que hay un cohete y por eso tienes que esquivar. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¡Ah, sí, me encanta! Tira. No. Uf. Mira, mira. Esquivarlo. Vale, ya está. Tengo dos vehículos. Sí, sí. Luego... Se le das, baja. Y tira como... Coge, coge. Vale. Dos Spin Token. Tirarí. Me encanta el dragón. No. Vale, no. ¿Cómo no he podido ver? ¿Cómo no he podido ver? ¿Por qué soy ciego? Sí, lo sé. Vale. No estoy para mí. Vale. He conseguido todas las misiones. Tira. Vale. Esquivado. Uy. Esto... Tienes que ponerte para que no te den. No. Uf. Pensaba que... Aquí. Vale, vale, vale. Este me gusta. Este me gusta. Esto. Hay demás guays, pero... Este también me encanta. No. Vale, ya no. Pero... Me encanta, pero de controlar, no lo controlo muy bien. No. Uy. ¿Sabéis? Alfa. Uf. Solamente desbloquear. Vale. Uy. Vale, vale. Aquí. No, no. Vale, abajo, abajo, abajo. Cuidado. Uf. Pensaba que me llevan. Uf. Aquí hay muchos. Caen muchos. Caen muchos. No, no. No puedo. No puedo. Uf. Madre mía. Lo he esquivado. No. Cójalo, cójalo. Vale. Esto se va, ¿no? Vale, sí. Se va, se va. Porque si no moría. Ah. Este tira el dinero por el culo. Uy. Cuando coge monedas. Mira. A la boca. En plan. Dame de comer. Si. No. No entiendo. Nunca lo he entendido. Coge monedas por la boca. Mientras. Caga billetes. No, es que no lo entiendo. Si le gusta tanto el dinero. Pues que no lo tire, ¿no? Yo creo. Pero bueno. Si las animaciones son así. Son así. Estoy durando mucho esta partida. Me parece muy raro. Voy a morir ahora. Mira. Es que. A veces. Se hacen muy largo. Las partidas. Uy. 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 No veo muy bien. Ah. No. Bueno. La de spin tokens. Que acabo de coger ahora. Creo. Esto sí. Vamos. Teneri. Teneri. Ya. Teneri. 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 Las monedas. Bueno. Cherezo. Ahora. No. No. Teneri. 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 Tengo que subir el segundo nivel Vale, mato a 5 Me puedo comprar, no, es que me quiero comprar ropa Vale, a ver cuánto mil solo tengo Es que me gusta mucho esto Voy a ver alguno Por arriba he visto, pero es que no me gusta Bueno, ¿cuánto he llevado ese vídeo? 6 minutos, bueno Por los 8 o así acabo ¿Qué es esto? A la casa Aquí que pone News Free Ninja Publicidad de juegos Voy a hacer otra partida Y acabo de ver Ah, sí, yo sé que es No, 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 no Aquí está, no lo que está Aquí le das Te avanza unos Un poco Mira, representa que chocas la mano Con los científicos que están abajo Mira Míralo, míralo Representa que choca la mano A ver si choco la mano, sí Abajo, abajo Abajo A ver si choco la mano, sí No Los tiro al suelo No No Vale, si los he chocado está para coger esto Porque yo cogiendo eso soy un manco Encima con eso A ver, científicos, científicos, no tengáis miedo, ahora los voy a matar, no, uff, muerto, nada, ¿qué es eso? ¿Hay un más muerto? No, no, hay más gente muerta, pues ahora los voy a matar y yo, van chocándoles la mano, juegas, 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 soy muy malo, ¿te lo jugáis? Sí, vale, este me encanta porque es como volador y encima tiene como una armadura, bueno, voy por el sector 3, lo malo es que aquí no se puede chocar la mano, no, uff, ¿cómo es esquivado? Un momento de misiles, ja, collect your pin token, segundo, vale, tengo que coger dos monedas de esa, oye, tío, lo que chico, no pasa nada, tengo que chocar más la mano, uff, vale, justo, justo en el último momento, vale, perfecto, perfecto, no, vale, vamos, vamos, Vale, pues chicos, oh mira, esto me encanta, me encanta, pero bueno, chicos, ah,